Según el INDEC, el número de la desocupación del último trimestre del año 2018 ascendió al 9.1% en todo el país, frente al 7.2% de fin del 2017. En un año, el empleo bajó del 43 al 42.2%. Entonces, significa que descendió de 17.150.000 ocupados a 17 millones, mientras que la tasa de actividad se mantiene estable en 46.5%. Uno de los sectores afectados por la desocupación es el de la construcción, que durante el 2018 perdió más de 1.500 empleos. Según la UOCRA, una de las causas es la disminución de la obra pública. El año pasado ha sido un año donde hemos sufrido, no la paralización de la obra pública dentro de la provincia, pero ha sido una desaceleración importante porque no hubo muchos emprendimientos nuevos. Tal es así que, bueno, a fin del año pasado, recién el Instituto de Vivienda ha licitado un paquete de más de 600 viviendas, pero en el transcurso de todo el año 2018 no se había comenzado ninguna administración nueva y tampoco, bueno, no hubo tampoco inversión, ¿no?, respecto a lo que es no solamente la actividad de la obra pública, sino en la obra privada, ¿no?, que también afectó fuertemente e incrementó los números de desempleo en nuestra actividad. Siete fines del 2017, había sido un diciembre, teníamos un número importante, ¿no?, de trabajadores activos con aportes en blanco dentro de nuestra provincia. Tal es así que hemos llegado casi a los 4.500 trabajadores. En el 2018 hemos tenido casi 1.500 respidos de todas las obras, obras que fueron terminando, obras que por ahí fueron rechazándose con el pago de los certificados. Las empresas decidieron también mermar la cantidad de trabajadores con suspensiones, con despidos. Y recién hemos tenido a fines del año pasado con el proyecto de la obra en el parque solar, donde hemos tenido, bueno, incluso más, ¿no?, ayer también desde ese emprendimiento de trabajo nos han solicitado más de 70 trabajadores que lo estamos incorporando a través de la bolsa de trabajo de la sección al Jujuy. En la provincia se analizan diferencias aún más marcadas. La actividad creció un punto porcentual con respecto a igual periodo, pero de 2017. El empleo formal también registró una suba inferior a un punto, mientras que la desocupación aumentó. En el cuarto trimestre del 2017, Jujuy registró 5.9% de desocupación y en el mismo periodo del 2018, el porcentaje aumentó a 6.8%. Es decir, que se identificaron a 10.000 personas que no tienen ocupación. ¡Gracias! ¡Gracias!